Aunque Luis asistió a Alcohólicos Anónimos, en opinión de muchos, tomó esta decisión demasiado tarde, pues su cuerpo ya estaba demasiado deteriorado. A pesar de haber sido un actor de la época de oro del cine mexicano, a Luis le tocó incursionar en el cine de ficheras, pero en opinión de él, fue una experiencia que no quiso volver a repetir. En cierto modo, se sintió desilusionado al ver lo que se había convertido el cine mexicano. Una noche, Luis se fue a dormir. Para él, la muerte era algo que él sabía que tarde o temprano enfrentaría. Sin embargo, Luis esperaba que cuando el final de su vida llegara, no le doliera.